Estoy comiendo mal y durmiendo peor Estoy decepcionado del amor Demacrados los ojos, mis pantalones flojos El cincho está por darme dos vueltas Veinticinco libras de menos Son veinticinco días que no nos vemos ¿A dónde iré a parar? Mi cuerpo anda mal y mi alma peor Es la herencia que me dejó tu amor Me cuesta dormir, se me olvidó sonreír Mi cuerpo es un manojo de nervios Diecinueve cigarros en fila Dicen que es mala la nicotina Pero es peor la soledad S.O.S. Rescátame Es imposible vivir sin ti Precaución, corazón, peligro Esta vida no es vida sin ti S.O.S. Rescátame Rescátame Es imposible vivir sin ti El futuro junto a ti era mi amigo Hoy que no estás es mi gran enemigo Como te extraño Como te extraño Hasta el espejo se ha opacado ya Sin tu reflejo O侍 S.O.S. Rescátame ¡Gracias!